En este video voy a enseñarte cómo escuchar a tu cuerpo. ¿Y por qué es tan importante escuchar a tu cuerpo? Porque sólo cuando lo escuchas puedes entender lo que necesita tu cuerpo. Puedes entender cómo funciona tu cuerpo y qué alimentos necesita para funcionar correctamente. Hola, mi nombre es Alejandra del equipo de nutrición de Nueva Sebas. Quiero empezar a compartir con ustedes estos videos cortitos de salud donde les voy a empezar a dar desafíos prácticos y fáciles para que ustedes desde casa puedan empezar a mejorar su salud y puedan empezar a combatir sus enfermedades. Vamos a empezar con el primero, que es escuchar a tu cuerpo. ¿Y por qué es tan importante escuchar a tu cuerpo? Porque sólo cuando lo escuchas puedes entender lo que necesita tu cuerpo. Puedes entender cómo funciona tu cuerpo y qué alimentos necesita para funcionar correctamente. Ahora yo sé que tú me vas a decir, quizá, pero Alejandra, yo ya sé que debo comer saludable, pero ya leí que debo comer saludable, pero tú ya me dijiste en miles de videos que debo comer saludable. Sí, pero yo no quiero que tú sólo lo hayas leído, que sólo lo hayas escuchado, sino quiero que tú empieces a vivir en carne propia esta transformación. Y aprendas cómo empezar a notar el efecto de los alimentos que tú ya estás consumiendo hoy día, ahora mismo, en tu cuerpo. Vas a evaluarlos, vas a ver cuáles son mejores, cuáles quizá están mal. ¿Qué te parece? Con este tip vamos a hacer de policías de nuestra propia dieta. Te voy a dar una lista de señales corporales para que las revises en las mañanas y noches. Y utilizándola, empieces a notar cambios en tu cuerpo y puedas empezar a escucharlo. Veamos la lista de señales corporales. El primer indicador es el aliento. Quiero que desde ahora tú le prestes atención a cómo va cambiando tu aliento día a día. Ahora estoy pensando que en la noche se están cepillando los dientes, por lo tanto, no hay razón para que en la mañana tengamos un aliento muy pesado. El aliento debe ser ligeramente, porque estás digiriendo comidas, puede tener cierto olor, pero muy ligero, que tú misma no debes notar el olor. Quizá alguien más nota un olor ligero que no es molestoso. Sí, tú te estás levantando con un aliento oloroso, que tú mismo dices, Dios mío, mi aliento huele mal y solo quieres irte a lavar la boca. Eso quiere decir que no estás digiriendo bien esos alimentos y que esos alimentos que has comido el día anterior no son los mejores para ti y no son muy saludables, ¿ok? El segundo indicador es la retención de líquidos en todo tu cuerpo y especialmente en tu carita. Entonces quiero que te levantes, te mires un espejo y veas si estás reteniendo mucho líquido en tu cara. Ahora, es normal que al levantarnos tengamos la cara ligeramente hinchada, pero hay una diferencia entre ligeramente hinchada y en que tu cara esté el doble de hinchada que dos horas después cuando ya has caminado, cuando ya has tomado agua, de la nada se pasa ese hinchazón. Si ves gran diferencia entre tu cara cuando se levanta y una o dos horas después de que te has levantado, quiere decir que quizá no estás tomando suficientes líquidos el día anterior, que quizá hay una deshidratación en tu cuerpo. Puedes tener también problemas de circulación, problemas de respiración, quizá al dormir sin darte cuenta. Hay tantas personas que sufren de apnea de sueño, no tienen problemas para respirar durante la noche y jamás lo descubren. Y hay alimentos que ayudan esto, jamás lo descubren porque no están prestando atención a su cuerpo. Entonces yo les cuento que esto me ha pasado a mí, así que es muy importante conocerse a sí mismo, conocerse cómo te levantas, cómo está la retención de líquidos, pueden ser en algunos casos medicamentos que estás tomando y debes saberlo igual, que esos medicamentos están causando retención de líquidos. Hay que saber todos los efectos de los medicamentos. O puede ser también que tu sistema inmune, tienes problemas con el sistema inmune, tienes ciertas alergias a algo que está en el cuarto donde duermes, o alergias alimenticias, que también me ha pasado, que hacen que tu cara esté reteniendo más líquidos o se hinche. Así que quiero que en las mañanas día a día estén viendo cómo amanece su cara y cómo varía de acuerdo a los alimentos que están comiendo el día anterior. Si está hinchada permanentemente o si hay algún día que se hinchó menos. ¿Qué alimento no comiste ese día que se hinchó menos? ¿Me entienden? Van haciendo así la lógica. El tercer indicador es cómo vas al baño. Quiero que te fijes en la mañana al despertarte a qué hora vas al baño. Quiero que te fijes cuándo vas al baño. ¿Hay gases? ¿Hay olor? También quiero que te fijes si vas al baño con facilidad o hay estreñimiento. Lo ideal es que tu cuerpo vaya al baño entre las 5 de la mañana y 7 de la mañana. Un buen sistema digestivo a esa hora evacúa. Si no vas al baño hasta la tarde, hay que prestar atención. Así que anótalo en tus notitas y empieza a escuchar a tu cuerpo. Y en la noche puedes anotar cuántas veces has ido al baño durante el día y si fue con dificultad, si fue oloroso, todos estos detallitos los anotas. Y el indicador final engloba a los distintos malestares que tú puedas sentir en tu cuerpo. Estamos hablando desde un calambre que puedas sentir hasta quizá un entumecimiento en tu cuerpo, rigidez en tu cuerpo, dolor en distintas partes de tu cuerpo, en tus articulaciones, dolor en tus músculos, un dolor de cabeza también, quizá cansancio o fatiga que sientas durante el día o que sientas al día siguiente, digamos, si te despiertas y en vez de estar despertada y descansada y fresca, te sientes fatigada al despertar. ¿Cómo me siento? ¿Cómo están mis malestares? De acuerdo a tus alimentos. Quiero que empiecen a hacer esa relación entre lo que comen y sus malestares. Y empiecen a tomar control sobre su cuerpo, ¿ok? Así que no se desesperen, no van a saber exactamente quizá qué alimento les está causando malestar, pero lo primero es reflexionar. Y más adelante, cuando hagamos desafíos en el futuro, ustedes van a ver cambios en su cuerpo. Cuando ustedes quiten o aumenten algo en su alimentación, van a notar cambios en su cuerpo. Y van a empezar a darse cuenta de cómo su cuerpo responde a los distintos alimentos. Y lo ideal es que encontremos esos alimentos que están causando malestar y bienestar en su cuerpo. Así que los invito a empezar esta semana con muchas ganas. Todos los días piensen en esto. Dense el tiempo de escribir en su hojita. Si tienen una pregunta, déjenos comentarios abajo. Y si les ha gustado este video de desafíos, y quieres ver más desafíos, déjanos un comentario abajo, regálanos un like y comparte este video con toda tu familia y tus amigos para que más personas se unan a nuestros desafíos saludables. Mis nuevas semanas y adanes, muchas gracias por su atención. Les deseo una semana maravillosa. No se olviden de todos los consejitos. Y nos vemos la próxima semana. Adiós. 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 Adiós.